Era para este sábado, pero por una situación ajena a nosotros se pospuso y se va a llevar a cabo el 10 de junio de manera virtual. Así es que les pedimos a todos que estén pendientes a las instrucciones que vemos a través de nuestra página. Tuvimos exámenes, cursos de inducción que se llevaron a cabo los sábados, fueron cuatro sábados. Te comento que regularmente se inscribían 12 grupos más o menos y esta ocasión se inscribieron 16 grupos de 30 alumnos. Al mínimo tenemos asegurados esos que van a presentar el examen de admisión y posteriormente los tendremos aquí como estudiantes del CONALEP. Sigue abierto el periodo, todavía se pueden registrar, vamos a estar abiertos y cualquier situación que necesiten a través de nuestra página les podemos dar información.